Una mañana a despertar Quise rezarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus paletas arregladas Sin preguntarte, te escuché Dijiste que te marchabas Que en tu amor no existe Que te perdone y te espero así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Y aconderte que me dejabas Me diste cuerpo y del amor Tiene mi vida cuerpo y alma Y pensar que me diste Como a nadie A ver la vida Que siento que mi alma Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Y a comprender que me dejabas Me diste cuerpo y del amor Tiene mi vida cuerpo y alma Y pensar que me diste Como a nadie A ver la vida Y en mi memoria Y en mi memoria Rosas blancas A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Gracias por ver el video.